¡Bienvenidos, amigos Reyes y Gisela! Aquí estamos grabando la cuarta parte de Pokémon Chile, no estamos aquí en esta parte que era el Cerro Chena Estamos en esta poza porque hoy día sí viene el capítulo de captura, vamos a hacer un par de capturas que nos quedan pendientes Y el amigo Iluminas me dijo que por aquí salió un Pokémon que es de la región de Chile Así que vamos a pescar, a ver si lo encontramos Ahí estamos pescando A ver si lo encontramos, a ver, ahí está Pesca un Pokémon y es un... ¡Ahí está! El Pokémon que estábamos buscando Va Boko Debe ser tipo agua quizás, no sé Vamos con un tackle, no creo que Magikarp lo mate Es una basura el weón, así que no creo que lo vaya a matar Vamos con otro tackle Y esta lo dejamos en rojo Y vamos a echarle una mirada a este Pokémon porque me parece que es bastante interesante Vamos con la bolsa Y tenemos por aquí las Pokéball Usamos una Pokéball y a ver si lo capturamos Al baboco este Ahí está, capturado Atramos a este baboco Es como una babosa La baba que deja el caminar emana un aroma que espanta a sus enemigos Vive en lugares húmedos Le ponemos un mote Se va a llamar Wabi, este baboco Ahí está Y se va al equipo Vamos a echarle una mirada Pokémon Sumeri Y es bicho Agua Tiene Water Veil Previene las quemaduras Tiene más ataque especial Y tiene solamente burbuja Vamos a ir a la siguiente ruta Que es donde encontrar los Pokémones Que es una Kumaira y otro Pokémon por ahí Así que vamos para allá Y estamos ya en lo espejo Y aquí a la derecha hay una ruta Esta es la ruta 8 Que aquí salían Pokémones Que están estos que les digo Vamos a buscar a la Kumaira Y al otro Pokémon Eso lo encontramos rápidamente A ver que nos sale Ahí está la Kumaira Nivel 9 Vamos con Con Reswick Que para ver ya está dando jugo No le pega nada Fake Tears Me baja la defensa especial Vamos a hacerlo rápido esto Tiramos Water Gun Vamos con uno más Y lo capturamos Y uh Crítico lo dejó A un PS Menos mal Vamos ahora ya Uh Que wea este Estos Pokémones Wea Vale Cayampa El Magikar Menos mal Que le queda un nivel Para subir Vamos con Bolsa Y tiramos Una Pokéball Y Uno No pasa nada Vamos con otra Vamos otra Por favor Kumaira Uy La buena Se hace rogar Otra Pokéball Uy Pero que igual le pasa Vamos con otra Vamos por favor Uno Dos Tres Vamos Ahí está Capturada la Kumaira Tenemos ya Seis Pokémones En el equipo Kumaira Vamos a ponerle un mote Se va a llamar Yoga Esta Kumaira El amigo Ya se lleva El nombre De la Kumaira Y ahí está Se va Al equipo No No quiero ver La Pokédex Datos Es igual que Tiene Cube Charm Que puede Causar Atracción Al contacto Y tiene Tiff Y Fick Tears Es casi igual Que Escudero Que el Chorokuma De hecho Es como la versión Hembra Del Escudero Del Chorokuma Vamos a ir a curar Y Vamos a buscar Al siguiente Pokémon Que es un Pokémon Bastante Interesante Y ahí está El Pokémon Se llama Setsus Setsus No sé Cómo Se pronunciará No sé Qué tipo Es Creo que Es Fantasma Vamos con Un pestor Al agua Golpe crítico El juego justo Vamos con Bolsa Y le tenemos Una Pokéball Esa va a dar La grabación Se sale De La Pokéball Vamos Con Un Anidol Quizás Esto no me ayuda Más Y está Capturado Este Pokémon Setsus Se ve Bastante Interesante Vamos a Ver Pero se va Al PC Ahí está Setsus Pokémon Travieso Ser Travieso Que evitan Las casas Y esconder Las cosas Por diversión Suele ser Muy amigable Vamos a Ponerle Un mote Se llama Dilan Este Setsus Ahí está Se va Al PC Y vamos a Al PC A mirarlo A ver Que tal Salió Este Pokémon Que tan interesante Puede llegar A ser Está por aquí Ahí está El centro Pokémon Aquí estamos En el centro Pokémon Ya Y vamos a A verlo Muere Pokémon Sumery Es normal Fantasma Tiene habilidad Pick up Ah mira Voy a recuperar Recoger ítems Me interesa Bastante eso Y tiene Ataque 12 Ataque especial 12 también Es bastante Nuestro Tiene tackle Y charm Si es que Lo voy a dejar En el PC Party Pokémon Creo que Lo cambiamos Por la Kumaira De hecho Me rinca más Que la Kumaira Porque la Kumaira Como es igual Al otro Prefiero tener Un poco más De variedad No Sumery Este tiene algún Ítem No tiene ningún Ítem Y bueno Ahora ya que Dejamos ahí Ya que tenemos El sextero Voy a levelear A los dos Pokémon Que capturé recién Que son el Baboco Y el Setchus Para que estén A nivel Del resto De los Pokémon Para que puedan Pelear Así que Voy a levelear Y vuelvo Ya Ahora si Tenemos El equipo Leveleado Vamos a mostrar Un poco Al equipo Como está Actualmente Tenemos A Setchus Al Dylan Este A nivel 19 Después tenemos A ver que aprendió Tiene Tagging Charm Nightshade Y Swift Bastante Buen moveset Aquí está Saito También ya en 19 Tiene Sluts Que fue el que aprendió En el capítulo pasado Escudero Tiene lo mismo Después tenemos A Iluminas Este Brotita Que tiene Absorber Growth Sleep Powder Y Confusión También está Nivel 19 Tenemos El amigo Wabi Que tiene Lich Life Harden Madslab Y Watergun Y por último Está acá El Incompetente De Reswick Que tiene Tackle Y Watergun Pero ya le queda Solamente un nivel Para hacer un Un Yaraos Le Tivemos también El Repartir Experiencia Para que suba Bastante Fuera de Combate Que los amigos Lo ayuden A levelear Y ahora No sé Que hay que hacer La historia Vamos a ir Acerrida Que está El cementerio Creo que Acá Entrar al Cementerio Metropolitano No sé Si aquí Habrá Mira aquí Hay como Pastito Está cerrado Esto Entrar al Cementerio Está cerrado Vamos a tener que ir A la ruta A la derecha Donde estaba Leveleando Que es aquí A la derecha De los espejos A ver si Encontramos Algo Interesante Ya peleé Contra Esos Entronadores Y Por aquí Mira hay un tipo Acá Está haciendo Ahí la Emboscada Con todo respeto Tiene un Cogollito Un Voladito Parece El Volado D'Angelo Me saca Una Kumaira Nivel 18 Ojo Con esto Vamos a cambiar De Pokémon Tiramos A Saito Dila Weón Regresa Me arriso Como dice Esa Wea Ladrón Menos mal Que cambié No es muy Efectivo Tiramos De Sluge Fiquei Tampoco Muy efectivo Sluge Debería pegarle Bastante Yo creo Si Uno más Y está muerto Este Esta Kumaira Ahí está Sluge No he visto Cuál es El nivel Del segundo Gimnasio Pero si Estoy viendo Más o menos A qué nivel Evolucionan Los Pokémones Y evolucionan A nivel Bastante Elevado El Sitzus Evoluciona Pura amistad Así que Hay que Dejarlo ahí En los combates Más o menos Activo Viene ahora Otro tipo Carlitos Saca Un War Nivel 18 Puede Tener Mordisco Vamos Con Wabi A ver Si le da La cara Watergun Se me da mal Que saqué A este No es muy Efectivo Vamos Con Leech Life Con Chupavidas Me baja La defensa Ahí está A ver Cuánto Le quita Uh Le pego Una mierda Aquí le puedo Tirar Le podría Tirar A ¿Quién era? A Iluminas Pero si tiene Mordisco Me da un poco De miedo Watergun Watergun No es muy Efectivo Eso Vamos con Absorber Aquí deberíamos Pegarle un poquito Más A ver cuánto Le pegamos Súper efectivo Me aprovecho De curar Un poco La vida Otro Watergun Vamos a hacerlo Un poco Rápido Esto Espero No tenga Poción Ya que En el Capítulo Pasado Todos Usaban Poción A ver Ahora es el Momento La verdad No No la usó Menos mal Y ahora Ahí está Derrotado El War Tortool Creo que Brotita Evoluciona Nivel 25 Todavía le queda Bastante Sube el 20 Eso Está derrotado Carlitos Vamos por aquí Pokémon salvaje Vamos a arrancar De esto Y una niña Por aquí También quiere Pelear Disimula Disimula A ver Que nos saca Esta tita Esta niña Escolar Camila Saca un Nidorino Nivel 17 Vamos con Nightshade Focus Energy Ojo con los críticos Acá Vamos Nightshade Picotazo Eso no No pega mucho Y derrotado El Nidorino Bien 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 Sube el 20 Redswick Va a evolucionar Nidorina Vamos a cambiar Al A Wabi Creo que Aquí Nidorina Y Nidorino Siguen siendo Tipos venenos Solamente ¿Cierto? Creo que todavía No ganan El tipo tierra Ojo con esto No me efectivo Pero pegó Igual harto Mood Slap Súper efectivo Hoy le pegó Una mierda El El mono este Baboco Pero baja la precisión Por lo menos Fire ataque Vamos con otro Mood Slap Ya le está pegando Bastante Vamos con Pistola de agua A ver si le pega Un poco más El Stap A ver si le Le hace algo más No le pasa nada Scratch Ojo Uno más Fire ataque Menos mal Que tiene la precisión Bajada Y ahí está Con este Pistola de agua Derrotamos a Nidorina Y A ver Ahí está Evoluciona por fin Este El Magikarp Que me está Dallando Progeria Ahí está La evolución Tenemos a Yarados El Yarados rojo Creo que es Va a ser Yarados rojo Debería ser Ahí está Por fin Un weón Uff Reswick Evoluciona A llegar a Ose Se ve Una subida De nivel Bastante Interesante Y aprende Mordisco Vamos a verle Los estados A ver si tiene Intimidación Sumari Y Ahí está Intimidación Tiene Bastante ataque Físico Y ahora sí Hace un Pokémon Bastante interesante Quitamos el Repartir Experiencias Y lo vamos a A Maboco Ahí está Vamos a poner A Resulté Primera Ahora sí Pobreón Ya Era hora Por aquí no hay nada ¿Qué hay acá? Los espejos Estamos en la misma ruta Ruta 9 Aquí quieren pelear Sacamos a Yo siempre veo el tenito Que ya sale en BTR A ver que nos saca Esta tipa Porque Fan Carmelita Saca un Hut Y sacamos a Reswick Que ahora sí Ya debería ser Un Pokémon Bastante interesante Intimidamos Y vamos con Bite Con Mordisco Flinchea Más encima Eso es Ahora sí Pobreón Ahora se nota la diferencia Pobreón Por fin 105 de Saco un Jinx Eh Que le puedo sacar Un Jinx Vamos con No Con Que le saco Vamos con Dylan Bastante chico El Sprite Del Sechus Vamos con Nightshade Uff Me va A dormir Se Que jugo Más grande Vamos con Con Escubero Vamos con Un Tiff Metad de vida Pound Y ahora sí Vamos con Otro Tiff Y Debería estar Muerto Este Uh Lo aguanta No me Defectivo Nada Pero weón Que jugo Ahí sí Derrotada Esta Tipa Y Por aquí Algún objeto Por aquí Mira Tres Patriabolt Puede ser interesante Eso para Capturar Más adelante Entrenador Por aquí Un motokero Chá Dijo El buen Chá Que weá Hermano ¿Quién es? Motokero Ronnie Saca un Electrike Esto no me Pinta Nada bien Para Para el Yaro Ya que es por Cuatro El tipo Eléctrico Vamos con Saito Thunderwave Me paraliza Weón Que paja Vamos con Sluge Takedown Ojo Me va a parar Poco yo creo Y se hace Se hace daño Ahí está El Sluge Le iré a pegar Bastante Uy Casi lo mató Y ahí está La poción Ya están con las pociones Estos weones Por favor No te paralices Ahí está Lo pegamos Y Casi envenenado Vamos con Sluge Nomás Takedown Ahí está Pega Y derrotado El Electrike Pokémon que sería Bastante peligroso Magneton Que podemos sacar Vamos con Uff Que le hacemos Este Magneton Seguimos con Creo que este es Tipo cero Cierto A ver Me deja la defensa especial No afecta al Magneton Si es tipo cero Vamos con Vamos con Oh La weá Tiene el Magnet Pool ¿Qué mierda hago? No le pego una mierda Estoy cagado Me lo mató Me baja más La defensa especial Weón Que paja Voy a estar mucho rato aquí Pegándole Me lo mató Me lo mató Weón Concha Tu madre Weón Está complicado Este Magneton Dormimos Y vamos con Absorber Oh, que paja, weón Vamos con Dylan Oh, pero weón, que paja No tengo nada para hacer a este Magneton Vamos con... Oh, weón ¿Qué le hago a este weón? Vamos con Byte nomás Thunderwave Está derrotado el Magneton Me hizo cagar ese weón Y encima de las puertas están cerradas acá, weón Amiga, mire para el otro lado, por favor Todo cerrado, weón ¿Para qué están...? ¿Va a caer sin puertas, weón? Están todas cerradas Voy a ir a curar, están todos los pokéones para cagar Y ahora sí, vamos contra esta tipa A ver qué dice El gobierno olvidó el terremoto del norte en el 2007 con el terremoto del 2010 Vamos hacia acá No sé por dónde habrá que ir ¿Alguien es otro tipo que quiere pelear? Yo salí de Linecap, prepárate Viene Agapino A ver qué me saca Dos pokémon Porygon Vamos con Reswick Bite Saipin Me confunde Vamos con Saito Slut Conversión Tipo Psíquico Vamos con Tacle Tipo Normal Slut No, pero qué paja, weón Ahí está envenenado Porygon usa Tacle Me pega una mierda Menos mal El veneno le pega Y a ver si lo finiquitamos con este Tacle Ahí está, derrotado el Porygon Wai sube el 20 Eso Y me saca un Castform Seguimos con Con Saito Vamos con Slut Ahí está Uf, golpe crítico Casi lo matamos Y veneno Lo más probable es que use poción Así que vamos a tirar otro Slut No quiero drama, weón Y ahí está Slut Derrotamos a este A este Castform Ahí está Derrotamos a Hernán Quiero revisar algo No, no ha recogido nada El Dilan No sé por dónde es, weón Aquí nos vamos a Valparaíso No sé por dónde es, weón Mira, una valla cereza Ruta RM-CH-68 No sé qué es, weón Algún Pokémon interesante por aquí Un Poliwag Arrancamos de este Poliwag ¿Para dónde es? No tengo idea Me preparo para ir a la playa Aquí viene Conita Saca 4 Pokémon Es un Horsea Vamos con Con Razwick Usamos Bite Y casi lo derrotamos De un golpe Ahí está derrotado Shellder Vamos con Iluminas Vamos con Absorber Súper efectivo Me hace un crítico El weón Se paralizó Menos mal Ahí la El efecto espora Y he derrotado A ese Shellder ¿Qué más? Un Chikurita Vamos con Con Wabi Ah, pero este weón es tipo Es tipo Agua Me puede Jugar en contra de eso Vamos con Lich Life Puede ser un Poder Me envenena Ojo con esto Voy a tener que cambiarlo Si o si rápidamente Bueno, pega una mierda Este weón de Pokémon Vamos con Saito Pega y repoco Ese weón El Sitchus O sea, el Baboco Sludge Razor Leaf Debería pagar bastante poco Ahí está Y Sludge Uff No lo mata Razor Leaf Y ahora sí Derrotado Ese Chikurita Sude a nivel 20 Vamos Wai Sude al 21 Y Clefairy Vamos con Con Scuero Ahí está Ahí está el Clefairy Nivel 20 Vamos con Tiff A ver cuánto le pega Uff No le pega mucho Doble Doble Ophitoni Pega dos veces Sude la velocidad Follow me A ver Saito O sea Escubero Nada Está jugando Tiene encanto Tenía En todo caso El reflejo ese Vamos con Dylan No me afecta Menos mal Vamos con Con Swift Uno más Por favor Está derrotado El Clefairy Y está derrotada La Chica Gunita Tengo envenenado El Pokémon este Así que tengo que ir Rápidamente A un centro Pokémon Puta Ya están estos Plicadores de mierda Tengo que llegar Rápidamente A ese centro Pokémon A ver Bolsa No tengo nada Para curar El veneno La parálisis No me sirve Tengo que volver Al Al pueblo Venga por acá Puta 8 ¿Cómo va de vida Este weón? Creo que no va a llegar Weón Pokémon Vamos por acá Por acá Por acá Uy qué paja Los Pokémon Mira ya debe ser El sitio Y saltó Que poco No llega No llega weón Está muerto Falleció Por el veneno Aquí los Pokémon No aguantan He perdido muchas vidas En este capítulo He perdido 3 vidas Weón Vamos a volver Al Onde estaba Y Ahí en la Ruta de la derecha Tenemos Santiago No sé qué está Weón Mira aquí hay una ciudad Está al lado creo weón Pero no se puede pasar No Era por aquí Aquí hay como un Paco Buenos días Buenas tardes Sus documentos Por favor Aquí Nos hacen un control Parece Control policial Aquí Carabinero Rey Mundo Seca un Growlite Vamos con Reswick Usamos Pistola de agua También tiene intimidación Pistola de agua Me cambió el Pokémon Vamos a cambiar Nuevamente A A Este weón Y vamos con Pistola de agua Ahí sí Derrotado El Growlite War Turtle Vamos con Illuminas Vamos con Sleep Powder Ahí está Dormió Vamos con Absorber Lo que pasa es que Absorber Pega muy poco Weón Cámara Rápida Y A ver Absorber Lo derrota ahora Ahí está Derrotado Este War Turtle Le saca un poco De vida También Y Ahí está Derrotado El Carabinero Otro Carabinero Otro Carabinero Weón Oye Aquí Que igual Con los Paco Weón A ver Que me saca Este Carabinero Dos Pokémon Growlite También Vamos con Pistola de agua Y Uf Casi Lo derrotamos De un golpe Ember Golpe crítico No muy efectivo Y ahora sí Otro Watergun Y derrotado Este Growlite Va a ser de nivel Razwick Sube al 21 Y Guay Sube al 22 Charmeleon Seguimos con Con el Yaraos Vamos con Pistola de agua Y También Súper efectivo Uf Casi muere Me baja el ataque No me importa mucho Vamos con Pistola de agua Y ahí está Derrotado El Charmeleon También Derrotamos A Ramón Que es por aquí Algo interesante Otra tipa Quiere pelear Oh pero mira Que kawaii Desu Una Otaku Scout Tabita Saca un Bailiff No me gusta mucho Esto Vamos con Saito Razor Leaf Vamos con Sluge Me baja El ataque Pero creo que Sluge es ataque especial No sé Creo que sí Está súper efectivo Y Ahora sí Otro más Y debería estar derrotado Este Este Payliff Ahí está derrotado Y Por último Un Chispita Esto bueno Sé que Un Pokémon Original De Pokémon Chile Esta chispita Sluge Thunderweight Me Me paraliza Me sube la defensa Vamos con Poison Gas Spark Uh bueno Pega mucho Un PS Concha 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 Lo dejamos Paralizado Está complicada La cosa Vamos a cambiar A Iluminas Spark No debería pegar Mucho ¿Cierto? No No es muy efectivo Me paraliza Concha Tu madre Que paja Y vamos Con Confusión No es muy efectivo Pero Aún así Me pega Bastante El veneno Y ya Uno más Nada Poción ¿Cómo no Iba a usar Poción Pó Pendeja Googleá Weón Lo recupero Entero Y me paralizo Má encima Gast Ojo con esto Concha No madre Un PS Weón Está complicada La cosa Vamos con Escubero Usa Growl Me baja El ataque El veneno Le pega Y A ver Si el Tiff Lo mata Gast Vamos Escubero Por favor Ahí está Golpe crítico Derrotado El Chispita Me dio Muchos problemas Ahí está Derrotada Tabita Bueno Está Subiendo Bastante La dificultad El bloque Caramelo Raro Y vamos Por acá Otro tipo Más Querrá Pelear Mi ponera Se está Demorando Mucho Ahí Luchemos A ver A ver A ver Que me saca Este tipo Entendedor Elite Cristian Leiron Vamos con Reswick Usamos Watergun Súper Súper efectivo Vamos con Otro Ahí está Derrotado Pit Yoto Seguimos Con Con el amigo Yara 2 Que ahora Si está Sacando El carrito Crítico Flint Y ahí está Ahora Si Derrotado Este Pit Yoto Oh Muera Un huevo Necesito llegar A un centro Pokémon Urgente Waze Súper 23 Quiero vender Aromaterapia No me interesa Kila Eso Me salió Bastante fácil Este combate Snog Escribe Me baja La precisión Y ahora Si Watergun Y lo falla Me está Guayando Ahí si Muerto El Kila Y derrotado Este Tipo Vamos por Acá Arriba Alguna Ciudad Por favor Llegamos A Recoleta Recoleta Somos Todos Centro Pokémon Por Fin Curamos Los Pokémon Y Ahí Está Voy a Estar Una Revisada Rápida A la Ciudad A ver Si Encontramos Algo Y Vengo Y Había Un Combate Y Había Un Combate Y Encontramos Brick Break Creo que Rompe Molde No Ah no sé Atá que tiempo Lucha Y Vamos a Seguir Buscando Sepultero Ya no sé Qué hacer Estos tipos Del nuevo Orden Quieren A toda Cuesta La edad Del cementerio Lo que no Entiendo Es para Qué Los quieren Esta René También Quieren Las llaves Del cementerio De los Espejos Pero Sospecho Que algún Secreto Deben Tener Ambos Lugares No sé Qué Me puede Pasar Por la Cabeza Pero O sea No sé Me puede Pasar Por la Cabeza Que puede Ser Puede Que busquen La tumba El penúltimo Campeón Escuché Una historia Hace Años Atrás Sobre Que en uno De los Cementerios De la Región Metropolitana Está Su tumba La cual contiene El equipo Pokémon Que lo Acompañaba La verdad No creo Que su Tumba Puede Estar En un lugar Tan común Como en estos Cementerios Se para La grabación Vamos a Continuarla Si fuera Cierto Tan importante Está Encontrar La tumba Qué clase De Pokémon Capturó El penúltimo Campeón Recuerdo Muy poco Ya que Un par de veces Alcancé A ver En demostración A dos De sus Pokémon Recuerdo Un Pokémon Pájaro Con grandes Alas Y parecida De plata También Vi Una Suspente Azul Gigantesca Solo recuerdo Eso Y te Insisto Dudo Que la tumba Esté Por acá Con ese Tremendo Tesoro Vaya Historia Quizás Son como Hitler Y se Creen En todos Esos Mitos Y Leyendas Vaya A ser Que buscan Realmente Esos Del Pero de lo Que si estoy seguro Es que no voy A entregar Mis llaves El cementerio Es un lugar Sagrado Para los espíritus Y no permitiré Que sea profanado Ni por ellos Y ni por el mismísimo Campeón Así que nadie Profanará las tumbas ¿Estás seguro Líder del gimnasio de René? Y aquí vienen Los tipos De la orden Creo que llegamos En el momento exacto Cierto Mis amigos Sepultero Y líder René Sepultero Mierda Nos tienen acorralados Pero amigo No se asuste Solo quiero que me entregue Tus llaves Y también Los de René Vamos a revisar Un poquito Las tumbas Nada más Estos son los caprichos De nuestro campeón Y no quiero que usted Ni mi buen amigo Quiera hacerlo enfadar Ya cállate No entregaremos nada Ni por las buenas Ni por las malas ¿Cómo creen Cada hueá que les dicen? ¿Cómo una tumba Tan importante Estaría oculta aquí Con tamaño Tesoro? Silencio No hagan que mi paciencia Sabote Solo hago mi trabajo Y quiero Ahora ya que me entreguen Esas putas llaves Si quieren las llaves Vengan por ellas Ahora René Corre ¿Pero qué mierda hacen? Vayan tras ellos Carajo ¿Cómo están abonados Por la chucha? El gusto de ponerlos Las cosas difíciles Por la chucha Oye tú No sé de cuándo Estás aquí Pero si quieres Mantener tu vida Integra Haz de cuentas Que no viste Ni escuchaste nada Ahí se van Vamos a seguir Revisando Recoleta Aquí está la entrada Al cementerio general Y aquí están los tipos Agente 3 ¿Qué estás mirando? No te entrometas En lo que no te Concierne Te lo dije antes Y te lo repito No te entrometas Si no saldrás muy mal No me molestes Estoy ocupado Intentando abrir Este maldito portón No me molestes Estoy ocupado La misma hueá Creo que Eso es todo lo que puedo hacer Por acá En Recoleta No sé Si habrán dejado algo Por aquí Escondido Parece que no Voy a dejar Algún tipo No pero A la derecha Para la izquierda Hay otra ruta Así que supongo Que tengo que ir Por allá Y eso Vamos a ir por aquí Ya se está poniendo Bastante difícil El bloque Tengo que tomármelo Un poco más en serio Parece Porque estoy Peleando un poco Al lote Pero Ya con estas Tres días perdidas Que me hicieron Que me hicieron perder En este capítulo Tengo que Pelear con más Concentración No tan rápido Y eso Espero que les haya gustado El video No olviden Si se olviden de comentar Dale me gusta Compartir Etc Le hablo aquí Esto fue Nick Ofra Chau Nos vemos Adiós Chau 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 Chau